Esta nueva estación, me mando al coño Y un chero mochulero, mi alma rebato Sigo buscando el consuelo en las estrellas Primo de vacío, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó Primo de vacío, me gustó, me gustó, me gustó Primo de vacío, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó Primo de vacío, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó Primo de vacío, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó Primo de vacío, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó Primo de vacío, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó Primo de vacío, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!